Bueno, nada más decir que eso es cobardía, que no se debe de amenazar a nadie, que podemos tener diferencias, y para eso es el debate y argumentar. Es que hay colegas de aquí de la mañana que han estado recibiendo amenazas de muerte y algunas senadoras del PAN están poniendo un discurso de odio. Sí, pero no… es una opinión muy respetuosa, no engancharnos en eso. De todas maneras, me dicen que el mecanismo de protección a periodistas amenazados está actuando, pero no caer en esa trampa. Yo doy un consejo muy respetuoso, cuando se tiene la conciencia tranquila hay que actuar con seguridad, con nosotros mismos, porque lo que quieren, quienes amenazan, quienes son partidarios de la fuerza, quienes odian, lo que buscan es que vivamos con miedo, con temor. Bueno, ese es su propósito principal. Entonces, tenemos que sobreponernos a eso, porque si no, pues no podríamos hacer nada. Sí, cuidarnos y el Estado tiene la obligación de cuidar a todas las personas, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo, pero mi recomendación es estemos bien con nosotros mismos, estemos bien con nuestra conciencia y sigamos adelante, luchando por nuestros ideales, por nuestros principios. Y aunque es fuerte, recuerden de que la libertad no se implora, se conquista. Si nos da miedo, ya, no se hace nada, pero uno tiene que salir adelante. Además, cuánto orgullo para la gente que es víctima de una amenaza porque está defendiendo una causa justa, hay un periodista, además del comunicador Serrano, Vicente Serrano, que le expresamos con nuestra solidaridad. Además de eso, hay otros, hay uno que es genial, ese, Poncho Gutiérrez. ¿No pones algo de Poncho Gutiérrez? A ver qué sale. Ese es inteligentísimo, está como la compañera de ayer, Nancy. Y yo a Poncho no recuerdo haberlo visto, a Serrano una vez aquí o dos, tampoco. A Nancy, sí, porque viene aquí y vienen otros, pero son muchos, muy buenos. Estoy muy contento porque es toda una nueva generación de periodismo. Es una renovación. Lo otro ya está muy acostumbrado a las viejas prácticas. Lo de la basificación de justicia aquí en el país, que ayer encabezaron aquí afuera… Lo de la basificación de justicia aquí en el país, que ayer encabezaron el doctor René Mey y el abogado… Sí, lo de la basificación de justicia aquí en el país, que ayer encabezaron el doctor René Mey y el abogado… Sí, lo de la basificación de los médicos… No, de justicia aquí en la basificación… Ah, pues muchas gracias, porque en eso estamos. Quiere que lo reciba… A ver qué sacó… Dejé de ser megachairo nivel 99 cuando me di cuenta de que me tragaba cualquier noticia falsa contra el PRI, acusaba a todos de chayoteros… Me informaba con fanáticos… Pensaba en qué EPN lo podíamos correr… Con hashtags… Y culpaba por todo el presidente… ¿Le suena? ¿Le suena? Neuchairos… Ambientalistas, feministas, diplomáticos, epidemiólogos, biólogos, ingenieros en aeronáutica y energía, promotores del deporte y el derecho, próceres de la democracia, diseñadores de alta costura, arquitectos, estrategas, altos, bronceados y guapos… No sé cómo perdieron en 2018. Eso es muy bueno. Entonces, es que la inteligencia es subversiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!